¿Qué es la formación de la Cámara de Franquicias de Córdoba? Para nosotros la formación de la Cámara de Franquicias de Córdoba es un paso fundamental para la marca y para todas las marcas cordobesas. Creemos que nos va a potenciar aún más en este nuevo mercado que se le abre al mundo de las franquicias por la nueva ley y por la nueva economía que se viene. Así que somos muy optimistas de que a través de esta expo y todas estas acciones que hacemos desde la Cámara nos va a generar un futuro muy próspero.